En la Comuna 21 en Caliño de Cepas se reúnen las damas de casa para hacer aeróbicos y actividad física para levantar su autoestima y mantener una vida sana. Nuestra reportera ciudadana Marta Cecilia Oliva tiene la nota. Hola, ¿qué tal televidentes de La Voz? El noticiero de nuestra gente. Me encuentro en la Comuna 21, exactamente en el Polideportivo de Caliño de Cepas, donde las damas están llevando a cabo actividades físicas para levantar su autoestima y mantener un excelente estado físico. Esto lo hacen de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana y en la noche de 7 de la noche a 8 de la noche. Veamos. Siempre buscamos que las personas que vengan aquí vengan el 100% a recuperar su autoestima, ya que las mujeres están en un flagelo del maltrato, de muchas cosas que a veces están sometidas a un régimen disciplinario que al cual no las lleva a ninguna parte. La actividad física en la mujer contribuye a tener una excelente vida emocional ya que levanta su autoestima y para ello consultamos con la doctora Jimena Herrera, psicóloga clínica y organizacional. Respecto a la pregunta en qué beneficia el ejercicio físico a las personas, me voy a referir a un caso en específico. En el caso de las mujeres maltratadas. Ustedes pueden entender que ellas viven o asumen la vida con algunos síntomas. Pueden a veces tener depresiones, tener pánico, miedo a salir por la misma situación que las sumergian. ¿Qué hace el ejercicio físico en ese aspecto, en esa situación? Ayuda a que las mujeres salgan de esa situación problema en la que están viviendo. Intenten oxigenarse, dialogar con otras personas, ayudan a fortalecer ese proceso de autoestima que está conformado por otro concepto de autoimagen y que va a ayudar a que esta persona procesualmente vaya saliendo de esa situación que le está generando conflicto con ella y con las personas que la rodean. Estoy viniendo más que todo por la parte emocional, porque hace tres meses falleció mi esposo y yo estaba muy metida en la casa, llorando, estresada, me sentía muy sola, no hacía sino ver televisión, dormir, llorar, no comía. Y me motivó una señora que fuéramos a caminar y empezamos a caminar, a caminar y llegamos aquí a este polideportivo, a hacer ejercicios. Me encontré con la aerorumba. Y la invitación también es para los caballeros para que practiquen actividad física y asistan a este lugar a acompañar a las damas, ya que esto contribuye a tener una excelente vida emocional y física. Desde la Comuna 21 Polideportivo Caliño de Cepal les informó Marta Cecilia Oliva para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias.